¿Cuál es tu popular opinión del wrestling? Tengo muchas, quiero decir, yo tengo muchísimas, parece que no me conoces. Eh, a ver... Me estoy relabiendo, me estoy relabiendo. Me he puesto la mesa y todo, estoy esperando. Tengo una que me molesta mucho de la gente. El wrestling actual no es mejor que las pasadas del wrestling, es más físico. Vale. Porque todo el mundo, todo el mundo saca, más allá de que Meltzer puntúa como puntúa, aquí sí que no voy a decir nada de Meltzer porque me parece lógico como puntúa, todo el mundo dice, un wrestler del 2023, 2024, por ejemplo Will Ospreay, hace combates mil veces mejores de los que hacía gente de su tamaño y su físico en los 80-90. Por tanto, es mejor combate. No estoy de acuerdo. Quiero decir, sí, Will Ospreay puede hacer muchas más cosas de las que, por ejemplo, hacía Di Malenco. Que Di Malenco, al final, físicamente no hay una diferencia tan tan grande entre ambos. Efectivamente. Los combates de Di Malenco siguen siendo muy buenos. Es como en el fútbol, es como en el baloncesto. Que el deporte se profesionalice más nos da lugar a que los combates sean más clínicamente perfectos en el sentido literal de la palabra. Si vamos movimiento por movimiento, son mejores. Pero eso no implica que sean más divertidos. Y, siendo el mundo del wrestling entretenimiento, lo que me importa es que sean divertidos, no que sean más limpios técnicamente. Mira, fíjate a ese respecto. El otro día que salía la noticia de que iban a integrar las estadísticas de las Negro Leagues en la MLB, claro, quizá aquellos jugadores no eran mejores de los de ahora, ¿no? Porque las circunstancias cambian, ¿no? Pero ahí está, ¿no? Y ahí tienes algo que cambió completamente la historia del deporte, ¿no? Y me parece que va un poco por esa línea también. Pero, y el punto que tengo yo, y esto es muy importante, sobre todo en ciertos deportes, ¿qué tal? El The Goat, The Goat en cualquier deporte. Lo que pasa en el wrestling pasa en todo. No, es que, yo qué sé, Will Chamberlain jugó contra torneros fresadores. Vale, quiero decir, vamos a comprar ese argumento que no es cierto, pero vamos a comprarlo. Vale, pero ¿qué condiciones de entrenamiento tenía Will Chamberlain en aquella época? Las de los torneros fresadores. Ahora el niñato más tonto de una universidad de Estados Unidos tiene una cancha de 50 millones, unas zapatillas que valen 400 pavos, y tiene un preparador físico que le prepara todos y cada uno de los días hasta cuando va a cagar. Claro, está más profesionalizado, va a ser mejor, pero no es cierto. No es que tenga más talentos, no es que juegue mejores, que son eras distintas. Y con el wrestling me pasa eso, luego me pasa otra cosa también, que no sé si es en popular, los nichos están muy sobrevalorados. En plan, el que es fan del Puro Oresu, sobrevalora muchísimo el Puro Oresu. El que es fan de la lucha mexicana, sobrevalora muchísimo lo que es la lucha mexicana. Y el fan de lo mainstream, lo yankee, sobrevalora muchísimo. ¿Y por qué digo sobrevalora muchísimo? Oye, yo tengo muchos amigos que son ultras del Puro Oresu y les gusta mucho. Vale, con ellos yo siempre hablo de esto y me gusta mucho hablar con ellos, porque lo que ellos dicen siempre es lo mismo, que es yo veo esto porque me gusta, es lo que me interesa. Con un punto muy esto, no es que sea lo mejor, es que es lo que a mí me gusta más o lo que a mí me entretiene más. 100% de acuerdo. Pero vas a cualquier red social y es como, no, es que si no ves New Japan es que no tienes ni puta idea de wrestling. O All Japan, o All Japan en los 90 que era posiblemente la mejor empresa de wrestling, de combates, tal. No es mentira. Pero la realidad es la que es, no es tan importante en la historia del wrestling. México, otro sitio donde la cultura luchística es increíble, pero seamos honestos, el 95% de esos shows son horribles. Y son horribles por problemas de backstage, problemas de cómo funciona la industria en México y porque muchas veces son shows donde te guardas porque tienes un show más grande delante. Es así, no pasa nada. Pero es como, no, porque esto es lo mejor, esto es lo mejor. Coño, con W y Olelit todas las semanas tienes algún comentario que siempre me hace mucha gracia de, este que has traído es un... que es fan de Olelit o es fan de W de Olelit. Es decir, tienes gente que es fan de una, tienes que decir, me parece correcto. ¿Por qué opina esto? ¿Por qué tal? ¿Por qué cuál? ¿Por qué? Y es como, sí, claro, y lo sobrevalora. Sí, por supuesto. Y yo, por ejemplo, cuando escucho a Paula hablar de Olelit, estoy en 80% de cosas en contra. O puede ser. Pero sé que cuando está hablando de ello, está hablando desde un punto de vista de que ella es fan y que lo intenta analizar desde esa perspectiva. Y no tiene nada malo. Pero parece ser que sí. Porque parece ser que lo que la gente piensa es, uno, que le tiene que gustar la empresa que le gusta a él, que esa es la trampa de verdad. Y dos, que somos objetivos. No, oiga, mire, si hay preguntas de Dolph Ziggler, voy a decir que es la polla. Y a lo mejor, si vamos a los datos objetivos, no es la polla. O si digo que me encanta Shemuth, pues a lo mejor Shemuth no es tan bueno. Pero es que a mí me encanta. ¿Qué vas a hacer? Fiscalizarme mi opinión. Es como el en fútbol cuando yo, por ejemplo, tenía un debate con un colega. Mejor centrocampista de la historia de la Premier. Él decía que Xavi Alonso. Yo decía que Xavi Alonso no podía ser porque no había estado los suficientes años. Y que para mí el mejor centrocampista era Roy Keane. Llega alguien actual y te dice Kevin De Bruyne. Es decir, tiene argumentos para defender Kevin De Bruyne. Por supuesto, obviamente. O Yaya Touré, o Patrick Vieira, o hay miles. O Gerard, o Lampard. Vale. Pero yo no me voy a enfadar con alguien o a chinar de que ha dicho que el mejor mediocampista es Lampard, por ejemplo. Y Lampard ha jugado, ha ganado menos Premiers, ha ganado menos títulos que Roy Keane. Es cierto. Pero es una opinión de alguien que es fan de Lampard. No hay un drama en ellos. No hay un estás equivocado. En el wrestling parece que sí. Y me hace mucha gracia cuando a la prensa... Esto es como siempre. La prensa tiene que ser objetiva cuando informa. No cuando opina. A mí me puede parecer que, por ejemplo, el fin de pasado los dos sus estuvieron muy bien. En general creo que me gustó prácticamente todo de las dos cards. Hubo combates más tal o hubo resultados que cual. Estoy pensando, por ejemplo, el final del Guter contra Randy. Pero me gustaron. Ya está. Y alguien te saldrá diciendo, no, porque estás diciendo que te gustaron, pero el Guter contra Randy no funciona. La lesión de Adam Copeland. Lo siento. Me ha gustado. Sí, pero... Carlos. Mientras lo apoyes con argumentos, es lo que te decía un poco antes. Mientras tú tengas una opinión basada también en no solo tu gusto personal, sino que se pueda llegar a un consenso perfecto. Tú no puedes decir ciertas barbaridades, ¿no? Porque si no se sustentan en absolutamente nada, pues es que tu opinión es inválida. Pero en el resto de casos, perfecto. Con perdón, pero como las... Porque no te lo traigo, las estupideces estas de... Yo que sé, Becky Lynch no sabe pelear. Pues ánimo. Quiero decir, ánimo porque sabemos que es falso. Sí, sí, sí. Pero es que es falso. Ya está. Mira, yo no te quiero dejar solo en este barco y luego ya pasamos a lo que te quiero preguntar, pero para mí una unpopular opinión es que posiblemente la actitudera no sea la mejorera del wrestling ni la segunda mejor. Que es la más popular, pero para mí no es ni la primera ni la segunda, seguramente. Pues depende de lo que hablemos, pero yo estoy al 98,8% de acuerdo con esa afirmación. Sí. Es decir, yo soy muy fan de la actitud y lo sabes y es lo que más he hablado y es lo que más me gusta con tal. Pero seamos honestos, ¿dentro del ring es la mejor época? No, no lo es. Es decir, la rudeless es mejor, los... Hay ciertos combates de la new generation que son mejores, es cierto que los souls completos de la new generation son muy variables y la actual es mucho mejor dentro del ring. Y en storylines hay que entender que la actitud tiene el McMahon contra Austin, que es cierto que es posiblemente la mejor o una de las mejores historiales de la historia, pero la realidad es que los productos semanales eran muy insostenibles. El mejor año posiblemente de booking sea el 99, cuando ya no está ruso, cuando está el chico este que nunca me acuerdo el nombre que falleció muy joven por cáncer, era un muy buen booking, es cierto. Pero claro, yo cojo por ejemplo SmackDown de 2003 o 2004, puede que sea mejor booking en total. Hay menos hype, hay menos espectacularidad, pero en general los souls se hacen mejores. Es cierto. Y en la actualidad incluso también. Y en la actualidad All Elite, por ejemplo, tiene muchos mejores combates de los que nunca ha tenido la actitud. Es cierto. Pero es eso, yo soy fan de la actitud. Tú me dices, pero qué sé, Alex, me gustan más las rudeless, o me gustan más la era actual, o me gustan más los 80 incluso, porque los 80 son otro tipo de combates, pero son combates. ¿Qué te digo? No, porque no estás valorando la actitud, porque tal. No, es que es cierto, es que es posible. Y yo sé que de mucha gente, la época más grande del wrestling son los cuatro pilares en Japón con los combates que tenían. ¿Quién coño le va a decir que la actitud es mejor cuando los cuatro pilares dan combate tras combate, que es mega élite? Yo no voy a ser quien vaya a decir, no, perdona, es que no viste a Stone Cold en un combate de cinco minutos contra McMahon en una jaula con cinco estipulaciones. ¡Suscríbete al canal!